Igual están tan ocupados deteniendo cargos electos que se les ha olvidado que la semana que viene, dentro de exactamente seis días, tienen que cumplir ustedes la cuota de personas refugiadas a la que se comprometieron hace ahora dos años. Y la verdad es que llevan dos años poniendo excusas sin hacer absolutamente nada. Y se lo digo clarísimo. O sea, sin hacer absolutamente nada. Y yo me gustaría que nos explicara a mí y a mi grupo, pero no solo a mí y a mi grupo, sino a toda la ciudadanía de nuestro país, qué han estado haciendo y cómo va a cumplir en seis días la cuota de acogida de 15.000 personas que nos queda. Y no me lo explique a mí, explíqueselo a Oxfam Intermont, que les acaba de poner una denuncia ante la Comisión Europea. Explíqueselo a la ciudadanía de nuestro país, que ha dicho que van a abrir sus casas para acoger a las personas refugiadas. Explíqueselo a las organizaciones sociales que llevan dos años poniendo soluciones encima de la mesa. Explíqueselo también a las familias de las personas que han muerto en el Mediterráneo en el año 2016, más de 5.000 personas. Explíqueselo también a las 60.000 personas que llevan en Grecia atrapadas desde hace dos años en condiciones como esta. Si lo ve bien, como esta. Y explíqueselo también, porque creo que me va a decir que es difícil y que ustedes han hecho todo lo posible. Yo creo que lo más difícil en la vida es hacer que te pase lo que le pasó al padre Aylan Kurdi, que es encontrarte a tu hijo muerto en la playa de Turquía. Muchas gracias. Señor ministro. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Señora Belarra, he procurado intentar explicárselo en varias ocasiones que hemos tenido oportunidad, vienen respuestas aquí o en comisión. Pero está claro que el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos que están previstos en la Unión Europea para la reubicación y el reasentamiento de personas con el fin de cumplir con todos nuestros compromisos. Fíjese, España se comprometió a reubicar hasta un máximo de 15.888 personas y a reasentar 1.449 antes del septiembre de este año. Y desde el primer momento el Gobierno del Partido Popular ha venido trabajando para que estos compromisos pudieran cumplirse en el tiempo fijado. Y fíjese como anécdota que fuimos el primer país que inició las reubicaciones. Por tanto, el Gobierno de España ha querido y quiere seguir cumpliendo con sus compromisos internacionales en esta materia. Muchas gracias. Señora Belarra. Mire, el 11% del total. Eso es absolutamente ridículo. Y yo, la verdad, si fuera usted, se me caería la cara de vergüenza de venir aquí a poner otra reta y la de excusas más para no cumplir con nuestra cuota de refugiados. Dice el dicho popular que quien quiera hacer algo encuentra un medio y quien no quiera hacer nada encuentra una excusa. A ver en qué grupo está usted. Y están, además, poniendo excusas que son falsas. En primer lugar, dijeron que Grecia e Italia no estaban identificando adecuadamente a la gente. Falso. En noviembre de 2016, y pude comprobarlo yo misma, había 10.000 personas identificadas en Grecia, solo en Grecia, que podían ser reubicadas. Dicen que aumenta la presión migratoria en España. Falso también. El 2% de las entradas irregulares en Europa son por España. Tercera excusa que ponen ustedes. Que las solicitudes de asilo no paran de aumentar. Falso también. Solo el 1,3% de las solicitudes de asilo son en España. Bastante lejos de los 750.000 solicitudes de asilo que tiene, por ejemplo, Alemania. Yo les hago responsables de las muertes en las fronteras. Se lo digo claro. Yo les hago responsables de las muertes en las fronteras. Gracias. 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 Gracias.